Tener la Universidad Nacional de La Pampa en terreno es sinónimo de igualdad, de igualdad de oportunidades, de gratuidad y por supuesto de respetar los derechos de los estudiantes y de todas las personas que se quieran acercar a esta tecnicatura. Es un trayecto curricular que ya tiene mucho tiempo en diseño, lamentablemente la pandemia, bueno, nos negó un poco su aplicación en terreno, pero creemos que el año 2022 va a ser el primer año y auguramos el éxito en la tecnicatura. Vemos un fuerte apoyo, tanto de la provincia y en especial del municipio. Una confianza plena en la universidad y siempre con un brazo muy extendido abrir justamente esta comarca y a su gente para que esto sea una realidad. Sobre todo porque te viene un trabajo de muchos años en donde, más allá de la construcción territorial, está también el marco estratégico del crecimiento de La Pampa. Por eso esta carrera y no otra. Exactamente. Primero, los lugares que se han seleccionado, como la Dela, un punto estratégico en la provincia justamente para abrir el juego bien federal dentro de la provincia. Y segundo, en un área de vacancia que tiene que ver con la calidad, con la seguridad alimentaria, con la gestión, con el bienestar de los ciudadanos, como es justamente el manejo de los alimentos, la gestión de los alimentos y la tecnología. Calidad que tiene que ver con alimentos seguros, con mejor tecnificación dentro de las empresas, con generar mandos medios que tienen que ver con un perfeccionamiento de los procesos y aplicación de normas de bioseguridad, de calidad, que tienen justamente que ver con el cuidado de las personas. Y además en un espectro mucho más amplio, digo, para relacionar actores que son cotidianos en nuestra comarca, el frigorífico, la planta de balanceados, una pequeña pyme que comienza con la miel. Sí, exactamente. Justamente son esas empresas y de la consulta que hizo la universidad en su momento a todo lo que es la provincia, surgió la necesidad de esta tecnicatura, tanto de empresas ya con muchos años en la trayectoria de justamente posibilitar a sus empleados un crecimiento en lo personal y en lo laboral, como así también de aquellos productores que quieren organizar sus pequeñas empresas e iniciarse bien en el camino que es correcto y que no solamente están las herramientas del cómo hacer, sino también en el cómo mantenerse en cuanto a la gestión del proceso y ser una empresa exitosa. Es decir, que pueda crecer, que pueda mantener una familia y si Dios quiere, que pueda dar trabajo a otras personas y a otras familias. Bueno, para decir yo que esta es una de las patas de la universidad, ¿no? Es decir, las consultorías, el seguimiento estratégico, es decir, cuestiones que hoy se brindan desde la herramienta más allá de lo estrictamente educativo. Sí, la universidad es docencia, es investigación y es extensión. La universidad no puede estar alejada del medio, no puede estar alejada de la sociedad ni de la comunidad. Tiene que ser justamente una herramienta que la comunidad puede tomar para mejorar. Y eso es el programa Este en Territorio, la universidad en territorio. El acercarse a la comunidad en base a las necesidades de la comunidad o a la generación de próximas necesidades porque la universidad debe estar un paso adelante tratando de detectar esas áreas de vacancia, hacia dónde va el progreso y de esa manera nutrir al medio.